El perro del peregrino, de Liliana Bodoc, cuarto capítulo, otro en la manada. El gobernador de Galilea era implacable con sus deudores. Si alguien le debía, alguien le pagaba. Por causa de tratos incumplidos, muchas familias acaudaladas perdieron sus fortunas. Los soldados del gobernador llegaban a las casas de quienes habían caído en desgracia y cumplían las órdenes sin ninguna vacilación, sacándolos fuera con lo que llevaban puesto. Con lluvia o con sol, con Dios o sin Dios. En muchas ocasiones la mendicidad era el destino de hombres que poco antes se habían llenado la barriga de vinos y manjares y se habían colgado cadenas de oro. Uno de ellos se sumó a la corte de mendigos que rodeaban el templo y allí se instaló con su reuma atroz y con su perro, sin imaginar que la pobreza también se aprende. Sin saber que no hay arapos peores que los que resultan de las ropas suntuosas. Sin saber que nadie se apiada del que no sabe pedir con suficiente humildad. Sin sospechar que su perro, acostumbrado como él a la lujuria, tampoco iba a entenderlo. Aprendí de mi padre a recorrer las calles. Mi padre es andariego y conversador. Se detiene con gente de distintos olores, los que huelen a satisfacción, los que huelen a amargura. Yo aprovecho esos largos momentos para hacer mis recorridos por las calles de Cafarnaum, de Betania, de Nazaret, porque mi padre nunca está quieto. Sé que después volvemos a encontrarnos en algún lugar y entonces él me sonríe y yo también. Bien, ese día estábamos en Betania. Mi padre se había entretenido hablando con unos pescadores con los que se encontraba a menudo. Por su manera de sentarse, supe que la conversación sería larga, así que yo me marché. Apenas me había alejado cuando lo vi, revolviendo unos bultos con entusiasmo. Me fui contra él, seguro de poder arrebatarle lo que allí hubiera de bueno. No fue necesario más que acercarme para que se hiciera a un lado. Tenía un pedazo de trapo entre los dientes, no grasa, ni huesos, ni pellejo, ni siquiera cáscaras, solamente un trozo de tela. Alcé la cabeza y vi que se alejaba. Fui tras él. Se dirigió al templo por el mismo camino que mi padre y yo hacíamos a menudo. Cuando llegamos, un hombre tirado en el suelo lo llamó con voz débil. Salsifi, le dijo, y supe que como yo, él también tenía un padre y un nombre. Salsifi le obsequió a su padre el trapo que traía consigo. Olí la decepción del hombre, la decepción y el hambre. Conozco muy bien ese olor porque paso mucho tiempo en las calles. Y así olía el hombre arrinconado contra un muro del templo, incapaz de valerse por sí mismo. A su alrededor había pedazos de vasijas y de mosaicos, maderas, ropa sucia, herramientas rotas. Salsifi volvió a irse y yo tras él. Fuimos y regresamos muchas veces y siempre igual. Salsifi comía lo que hallaba y yo le cedía. Para luego llevarle objetos desechados al hombre que lo esperaba. Lo hacía por amor. Salsifi creía que era eso lo que su amo le reclamaba porque Salsifi no conocía el olor del hambre. Cuando anocheció los abandoné. Me fui trotando por las calles oscuras de Betania hasta que allá mi padre estaba en la casa de unas mujeres que tenían un hermano moribundo. Me eché a esperar que saliera. El amo de Salsifi se apagaba junto al templo sin que nadie reparara en él. Ya ni siquiera los mendigos lo vigilaban porque no había nada que quitarle. Iba a morir al caer la tarde y tantos fueron sus excesos que no había alcanzado enflaquecer. El amo de Salsifi moría con su barriga puesta y adolorida a causa del hambre. Poco antes del final se le acercó un hombre que durante años había sido su camellero. Se puso en cuplillas al lado del agonizante y lo miró largamente. ¿Me recuerdas? Trabajé para ti. Te vi darle de comer a tu perro delicadezas que jamás comieron mis hijos. ¿Qué me dices ahora? ¿Tienes hambre? Supongo que habrá amigos que te obsequien cordero. ¿Cuántos de ellos acudían a diario, rodeaban tu mesa y metían el pan en las fuentes con salsa? ¿Sabes? Anda un hombre por aquí. Dicen muchas cosas sobre él y no sé cuál de todas es cierta, pero con seguridad no hubiese sido tu invitado. Te oí decir que un camello pasa por una aguja antes de que los hombres como tú vayan al cielo. Dijo muchas otras cosas, pero quizás yo recuerdo eso porque soy camellero, aunque algo más viene a mi cabeza. Es un hombre extraño. Habla y no sabes qué pensar. Él dice que debería darte un sorbo de agua y dice que debería amarte. Desde que quedó solo en la ciudad, Salsifi camina conmigo, tanto que ya me acostumbré a tenerlo detrás. Juntos recorremos la ciudad, juntos buscamos alimento y juntos nos enfrentamos a todas las dentaduras de Galilea. Lo único que le impido son las caricias de mi padre, que parece quererme menos que antes, que ya no se sienta a hablar conmigo como si hablara con él mismo. Ahora mi padre anda de un lado a otro y siempre hay personas que lo reclaman. He visto furioso a mi padre, lo he visto asustado y también triste. Más triste cuando cantan los gallos. ¿Por qué eso lo entristece tanto? ¡Gracias! ¡Gracias!